El acceso universal al conocimiento. Un acercamiento social. A las investigaciones de nuestro personal académico. ENERCICO. Energía y Supercómputo para México. Por el Dr. Leonardo Sigalotti. Guamas Capotzalco. El proyecto del cual soy responsable por la Guamas Capotzalco se llama ENERCICO. Energía y Supercómputo para México. Y es un proyecto financiado por CONACYT en Unión ACENER Hidrocarburos. Y forma parte de una cooperación internacional entre México y la Unión Europea en materia de hidrocarburos. El proyecto consiste en la implementación de soluciones útiles de gran valor comercial para la industria petrolera de México. En particular, mi responsabilidad ha consistido en el desarrollo de un algoritmo matemático. basado en un método de partículas conocido como hidrodinámica de partículas suavizada. Para la simulación de la extracción mejorada de hidrocarburos en yacimientos naturalmente fracturados. Es decir, se trata de predecir que se debe inyectar al yacimiento dependiendo de sus características físicas y químicas, obviamente. Es decir, si hay que inyectar agua, algún tipo de gas como por ejemplo CO2, vapor, aire, etc. Y bajo qué condiciones específicas para poder generar la presión requerida y forzar así la salida de más crudo que se encuentra atrapada en los poros y fracturas de la roca. Esto permitirá a los ingenieros y técnicos de Pemex aumentar la producción de crudo en aquellos yacimientos donde la extracción es difícil y la mayor parte de las veces comporta riesgo de pérdidas económicas por daños con los métodos convencionales que incluyen pruebas de campo y uso de software comercial con un nivel de predicción de bajo a moderado. En particular, el proyecto tiene un impacto económico notable para la industria petrolera mexicana, no solo en predecir las condiciones para aumentar la producción de crudo en yacimientos secundarios y terciarios sin riesgo de daños, sino también representa un ahorro en cuanto no será necesario efectuar la adquisición de software comercial cuyos costos son elevados. Esto también a corto y mediano plazo se transforma en beneficio social. Los resultados esperados consisten en un simulador avanzado que le permita a Pemex aumentar el nivel de predicción de las condiciones necesarias para elevar la producción de hidrocarburos atrapados en la roca del yacimiento y así recuperar el petróleo que de otra manera se quedaría atrapado. El acceso universal al conocimiento Una producción de la Coordinación Académica de la Unidad Azcapotzalco Y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad